Yo ya escuché esta historia una y otra vez Si, es increíble a tus amigos conocer Claro, escuché la historia y no me gustó su final Es un gusto ver a tus otros amigos ¿Qué les contó de mí? ¿Qué pudo contar? ¿Qué hizo ella sin mí? ¿Qué pudo hacer? ¿A qué jugó sin mí? ¿Qué pudo jugar? ¿Dime en serio? ¿Creíste que nunca te iba a encontrar? Es cierto, una historia, una otra y otra vez Es un gusto al fin a las otras, ¿cómo sé? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Soy la que perdí en el juego, que no sabía que jugaba Juguemos otro más, me toca ganar Riestos a amar, voy a ganar, listo, solo comenzar Ya escuché la historia una y otra vez Es un gusto al fin a las otras Conocer Todo es cierto y la historia Y fue más de una vez Que gustó a los otros amigos Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Ven